¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal SeusJR. Bueno mi gente, el día de hoy, lunes 16 de enero, tendremos el último capítulo de este Extraclón Estados Unidos edición All Star. Porque llegó el momento de que todos los atletas que están ahí, que son cuatro participantes que buscarán ganar este gran campeonato, se coronen como los máximos campeones el día de hoy, amigos y amigas. Y como saben bien, estos representantes son nada menos que tres del equipo rojo y solamente un integrante del equipo azul. Y estos atletas son Yamilet Peña, Katerin, Javier Sintrón y Llorida. Así que por lo tanto, todos ellos buscarán ganar el gran campeonato el día de hoy, para así coronarse como los máximos campeones y aparte, llevarse esa gran bolsa de 200 mil dólares que buscaban tanto en las temporadas pasadas. Y en esta gran final está el campeón de la quinta temporada, que como saben bien, es Javier Sintrón. Javier buscará ganar otro campeonato en este All Star, para así consagrarse como el máximo campeón de todas las temporadas. Pero en frente de él tendrá a un poderoso Yoridán, que también buscará ganar el encuentro. Porque como saben bien, este participante Yoridán viene desde la séptima temporada edición mundial. Y aparte, él es un reemplazo que llegó desde el comienzo de esa temporada. Porque él suplantó a Junior después de esa lesión que tuvo ese participante de los contendientes. Así que por lo tanto, Yoridán en la séptima temporada edición mundial no pudo coronarse como el campeón. Pero en esta temporada buscará ganarla a toda costa. Porque es su sueño de él, convertirse en el primer campeón del All Star. Y vamos a ver cómo se va a dar el encuentro entre estos dos grandes participantes. Mientras tanto, también tendremos gran final, amigos y amigas, entre puras famosas. Que son Katerin y Yamilet Peña. Donde ellas buscarán el gran campeonato en esta ocasión. Porque ninguna de ellas ha coronado como la máxima campeona. Así que por lo tanto, en el encuentro que se va a dar el día de hoy, buscarán ganarla a toda costa. Para así convertirse en la primera mujer ganadora de este All Star. Y aparte también Katerin, amigos y amigas, es una participante que empezó desde la séptima temporada edición mundial. Y en esa temporada no se pudo convertir en la campeona. Porque lo tenía todo para llevarse el campeonato ahí. Pero pasó también a este All Star porque se ganó un pase directamente al igual que Yoridán, Johnny Magallón y Azur Ratón. Pero dos participantes de aquí ya no se encuentran en la competencia. Así que por lo tanto, solamente Katerin y Yoridán son los únicos representantes de la séptima temporada edición mundial en esta gran final. Y ellos dos buscarán ganar el gran campeonato a toda costa sin importar lo que suceda en la competencia. Y eso no es todo, amigos y amigas, porque en este capítulo todos ellos tendrán la presencia de sus familiares para apoyarlos en esta gran final que se dará el día de hoy. Donde va a ser la primera vez de Katerin en ver a su familia en persona. Porque recuerden que Yoridán ya los pudo observar en la cena navideña y Katerin se quedó con las ganas ese día. Así que en esta ocasión va a ser la primera vez de Katerin en estar presente con su familia en persona. Donde le van a dar grandes ánimos para que gane el gran campeonato. Pero a pesar de esto, amigos y amigas, en esta gran final solamente dos saldrán campeones del gran juego. Y estos campeones van a ser un integrante del equipo rojo y un integrante del equipo azul. Sí, amigos y amigas, el día de hoy una mujer del equipo de famosos y un hombre del equipo de contendientes se convertirán en los máximos campeones. Y estos atletas son Yamilet, Peña y Yoridán. Y con esto, amigos y amigas, es el tercer participante ganador del equipo de contendientes en coronarse como la máxima autoridad. Y enhorabuena, amigos y amigas, ya les tocaba al equipo de contendientes tener a un hombre campeón en estas temporadas. Porque solamente ellos tuvieron a dos mujeres campeonas ahí. Que fueron Valeria Sofía, la primera campeona, y Susana Bundis, la segunda campeona de la sexta temporada. Y el día de hoy, Yoridán se corona con ellas, pero en los hombres. Donde ya serían tres campeones para el equipo de contendientes. Mientras tanto, el equipo rojo sigue dominando en sus campeones. Porque Yamilet también va a ser una campeona. Y ya con esto, son siete campeones en el equipo rojo. Que son nada menos que Marisela Cantú, la primera campeona, Alberto Elvenado Medina, Nate, Norma Palafox, Javier Cintrón, Briadán Herrera y ahora Yamilet, Peña. Y por lo tanto, son siete atletas ganadores en este equipo de famosos. Y por lo tanto, aquí se cierra el ciclo ya de este campeonato del All-Star. Y también se cierra la séptima temporada de este Reality para siempre. Con estos dos grandes campeones. Pero aparte, se menciona que puede llegar la octava temporada. También se espera que llegue otro segundo All-Star. Y si así pasa, mis amigos, si llega otro All-Star. Esperemos que aquí lleguen buenos competidores para la familia Roca. Porque faltaron muchos integrantes presentes ahí. Porque como saben bien, faltó Nate, Norma Palafox, Briadán Herrera, entre otros muchos participantes. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro con estos dos proyectos que lleguen. Y también recuerden, amigos, que el día de mañana, 17 de enero, empieza la temporada número 3 de la Casa de Famosos. Y aquí también se va a estar hablando de este gran reality que empezará el día de mañana. Así que no te puedes perder lo que va a pasar en el encuentro del día de hoy. Y lo que va a pasar a partir del día de mañana en la Casa de Famosos. Ahora bien, díganme, ¿qué piensan de estos dos grandes campeones que serán Yoridán y Yamilet Peña? Y también comenta, ¿te gustaría ver una octava temporada de este reality? Y por último, ¿también te gustaría ver un segundo Hexaclone Estados Unidos edición All-Star? Y si a ti te gustaría ver otra temporada del All-Star, ¿a quién te gustaría ver presente ahí en esa segunda temporada? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me defina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!